¿Qué es Televisa? De acuerdo a lo relatado por TV Notas, la decisión que tomó la televisora de San Ángel no tiene marcha atrás. Desaparecerá las telenovelas del horario de las 4 y 30 de la tarde, la medida se tomó tras determinar que se estaban generando más gastos que ganancias. Asimismo, Televisa llegó a la conclusión que los programas de la competencia acaparaban todo el público, pues recordemos que en ese horario se encuentra dos de las emisiones de TV Azteca con mayor éxito, ventaneando, y, enamorándonos, que tienen una audiencia en aumento. Existió un momento en el que ambas televisoras peleaban por el rey teen, y todo gracias al programa estrella de Televisa, La Rosa de Guadalupe. Incluso personal de la empresa de San Ángel llegó a la conclusión de que ese horario estaba maldito, y decidieron dejarlo por la paz y darse por vencidos. Los espectadores que eran amantes de la barra de programación que tenía Televisa en dicho horario pueden irse despidiendo de ella ya que atraviesa por sus últimas emisiones, hasta ahora se tiene previsto que en ese horario entren programas grabados de comedia, unitarios y de variedad.nl. ¡Gracias!